A mí me gusta mucho llevar el drag fuera de la vida nocturna y qué mejor que llevarlo en la comida mexicana, ¿no? Porque siempre se puede mariconear en la comida mexicana. Hola, soy Santiago Galindo, o Santi. Soy una persona no binaria. También soy Artemisa, psiquiago drag, la reina de la garnacha y la lectura de los cuentos. En la pandemia, yo en un momento no tuve trabajo y yo hacía este producto llamado el tacón, que no es un burrito, no es una chimichanga, es un tacón. Es una tortilla de harina, frijoles, queso menonita, doble crema y ranchero, y el clásico es de tinga de jamaica. Todo está envuelto y va frito. Y una vez que está frito, pues ya está listo para taconear, ¿no? Un día así aproveché que existían las dark kitchen y dije, ah, a venderlo. Siempre se me ha hecho muy importante sacar el drag de la vida nocturna. A mí se me hace súper bonito llevar la cultura gastronómica con el drag porque la cocina para mí es el lenguaje del amor que tengo a mis personas cercanas. También visibilizar que todas las personas existimos, o sea, que existen drags poetas, que existen drags maestres, que existen drags deportives y como yo, drags que cocinamos porque también las diversidades hacemos muchas cosas. Es súper importante que se vean este tipo de cosas. Además, es una locura que las personas diversas nos atrevamos a mostrar nuestra diversidad, no ocultarla, a decir, yo voy a ver una taquería en drag porque puedo y porque qué padre, ¿no? Qué padre llegar y ver una drag que me está cocinando. A mí me gusta más el día. A mí me gusta que la gente que no le gusta salir de antros, que las personas menores de edad, que los padres de familia, que la gente que tiene curiosidad pueda ir a conocer una drag. Porque el drag no es solamente para bailar, no solamente es para la fiesta, también es para educar. Puesto a que siento yo que somos un imán visual que nos permite llevar mensajes que la gente luego no podría entender, no podría llegar a ellos si tú no se los empujas. ¡Gracias!